Buenos días compañeros, estamos ya a mitad de septiembre y los pájaros pues prácticamente los tengo ya todos mudados y ahora pues estoy limpiando todo el aviario, las jaulas, como podrán comprobar aquí, voy limpiando todos los módulos y cuando termine de limpiarlo todo, pues es cuando ya empiezo yo a sacar ya los canarios del revoladero e ir metiéndolos en las jaulas de cría, tres o cuatro por cada jaula y ya empiezo ya pues no sé, a observar, a seleccionar un poco ya con vistas a concursos y tal. Vamos a ver una cosa, a mí me muda muy deprisa porque yo en septiembre y hace un momento he estado barriendo y no he recogido casi ni plumas y cuando a veces veo a gente que en el mes de octubre te ponen pájaros y te dicen, no, está a media muda, aún no han mudado y yo digo, pues bueno, a mitad de octubre aún están mudando y en diciembre están haciendo a las parejas, Dios, que hay cosas que no me entran por la cabeza, no, no. Y yo soy una persona muy tradicional y a mí me gusta cumplir, no sé, las pausas y tengo mis costumbres y yo todos los años hago lo mismo, las mismas fechas. Final de septiembre, primeros de octubre, empiezo a sacar los revoladeros. Cuando los saquen de los revoladeros, pues hay que, pájaro a pájaro, cogerlos y mirar las plumas de la cola, de las alas. Si tienen alguna pluma estropeada se arranca. Claro, hay un problema, si son pájaros de alas blancas o rojos mosaicos o melánicos mosaicos, pues es un problema porque si la arrancas le sale ya pigmentada. Es simplemente a los pájaros que no existe ese problema. Vale. Otra cuestión importante también en estas fechas, pues es el, a ver, en los pájaros hay que gastar el dinero que haga falta gastar, pero no tirar dinero, no tirar dinero porque el dinero está escaso y a todo nos cuesta obtenerlo y entonces a veces, no sé, gastamos más dinero de lo que normalmente hace falta. Mira, por ejemplo, llega a mitad de septiembre, pues yo a los pájaros adultos ya no pigmento ninguno. Les pongo ya la pasta sin pigmento. Están mudados o prácticamente terminando de mudar. Entonces, solo lo de todo el colorante que tienen almacenado del hígado y tal, es suficiente para que terminen la muda y ya no es conveniente seguir dándoles colorante. Ya nos ahorramos. Luego, una vez empecemos a sacar ejemplares, a sacar pájaros, hay que tener en cuenta una cosa y es que los que no tengamos que concursar no hace falta ya ponerles colorante. O sea, que ya en esta fecha, la mitad de septiembre, tenemos pájaros que no van a concursar porque son hembras, porque son pájaros que no hemos seleccionado para concursar, pues no hace falta tampoco darles ya colorante. solamente hay que darles a los canarios que elijamos para concursar. Esos tenemos que seguir dándoles hasta casi encima del último concurso que vayamos a llevarlos, ¿no? Y entonces era una forma de ahorrarnos ya también gastos que no son necesarios. Mira, pues ya aquí estamos ya con las revoladeras, los pájaros ya prácticamente mudados y ahora llega en la temporada de adquirir ejemplares ya pensando en la próxima temporada de cría. Y entonces, pues no sé, quisiera yo hacer una serie de observaciones para la gente siempre con menos experiencia, ¿no? Porque yo todos los vídeos los hago pensando en la gente que a veces tiene menos experiencia, los que ya son muy expertos no hace falta ya decirles nada, ¿no? Vamos a ver, hay mucha gente que a mí me pregunta si le puedo ceder yo pájaros de pareja de adultas. Pues mira, yo les digo una cosa, eso es un error. Un error y lo explico a continuación porque es un error. Porque yo nunca, nunca he adquirido pájaros adultos de ningún criador. Nunca. Por la razón siguiente, vamos a ver, un criador, si tiene parejas que le crían bien, si tiene parejas que le dan buenos ejemplares, nunca se va a quitar ese tipo de parejas. Si te cede parejas de sobre año, son parejas que no crían, que no han criado bien o que los ejemplares que ha sacado no tienen un nivel de calidad óptimo, ¿no? Entonces yo les aconsejo que esa manía que tienen muchos de pedirte pájaros de sobre año, pues que la desestimen porque no es una cosa que para mí tenga ninguna validez, ¿no? Siempre habrá excepciones. Por ejemplo, a lo mejor hay un buen criador que por motivos familiares, de salud, de lo que sea, se tiene que dejar los pájaros y entonces esa persona sí que le puede escoger parejas que tengan calidad y valga la pena cogerlas, pero siempre es en casos raros y muy excepcionales. Como norma no creo que sea conveniente adquirir pájaros de sobre año, siempre jóvenes. Vale, otra cosa que también les quiero yo aconsejar, vamos a ver. Yo llevo muchos años criando y tengo experiencia, ¿no? Y cuando veo, no sé, veo gente que compra pájaros y me dicen lo que les han cobrado y tal, yo me quedo flipado, me quedo flipado porque les voy a decir una cosa. O sea, yo en los años que llevo criando pájaros y he hecho un montón de premios, yo pájaros, pájaros, que haya adquirido y me haya gastado por un pájaro tres dígitos, con diez dedos de la mano los podré contar. ¿Qué quiere decir? Que se pueden adquirir pájaros de calidad con gente, con criadores buenos, criadores, no sé, que tengan cierta calidad de pájaros sin desembolsar esas cantidades. Yo a veces flipo, flipo y me dicen que le han comprado no sé quién y le ha costado no sé cuánto. Yo digo, pero están locos o tienen mucho dinero, no sé. ¿Por qué? Porque siempre da la casualidad de que esa gente que se gasta esas cantidades nunca saca un pájaro como el padre o la pareja que ha comprado, nunca. Porque todo el mundo, la gente que lo sabe, no se extraña de lo que voy a decir yo ahora. Y es que hay mucho fraude, mucha gente que manipula pájaros y lo sabemos todos. Y sabemos quiénes son y tal. Yo no voy a decir nombres, ¿por qué no? Y entonces lo que hay que hacer es saber qué personas manipulan pájaros y no comprarles pájaros a esas personas. Pero eso es una cuestión ya de cada uno. Yo digo lo que yo pienso, ¿no? Yo nunca me gastaría en un pájaro lo que se gastan muchos y se creen. Porque también hay otra teoría falsa y es que la gente a veces califica a unos pájaros si son buenos o malos en función del importe que han pagado o de lo que le han cobrado de las parejas. Pues es falso también. O sea que porque se cobre más de una pareja no quiere decir que sea más buena que otra que te cuesta menos. No, simplemente hay que saber elegir a los criadores que vayas a adquirir pájaros y que sean personas normales, honradas y que no lo tengan esto como un negocio ni como una forma de especular ni nada. A cuenta de lo que estábamos hablando sobre los mosaicos, aquí tengo yo los mosaicos de línea hembra. Podrán ver, ¿no? De línea hembra. Y bueno, mira, yo he criado siempre mosaicos de línea macho, ¿vale? Yo criaba siempre mosaicos de línea macho. He criado mucho daño y me gustaba mucho. Hoy no me gustan, hoy no quiero criarlos. No es que no me gusten, ahora se lo explico por qué. Yo llegué en mosaicos de línea macho, llegué a hacer dos premios mundiales, uno en individual y otro en equipos, ¿vale? Y varios nacionales en equipo y en individual y tal. Y me gustaba mucho y los criaba y tal. Y llega un momento, el año 2005, hice yo creo que fue en Suiza, en Berna, creo que hice medalla de bronce en individual. En un rojo mosaico macho. Y llega al año 2006 y resulta de que esta variedad de rojo mosaico de línea macho, o sea, da un vuelco extraordinario. Que eso, la gente que sabe un poco de selección y genética y tal, sabe que eso en un año no se produce. Y aparecen unos pájaros súper espectaculares. Claro, primero y segundo. Al año siguiente vuelven los mismos criadores y los mismos. Luego de ese criador salen alumnos aventajados. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Pues están ganando los mundiales y siempre ganan los mismos. Venden los pájaros que son campeones a otros criadores. Criadores que se vuelven locos y pagan lo que les piden. Y luego resulta que no sacan nunca un pájaro que habla de una mierda. Pero en esas palabras, es que no vale nada. ¿Y qué es lo que pasa? Pues yo, viendo lo que veía, pues dejo de criarlos. Dejo de criarlos. Porque yo no entro, yo no voy a hacer ahora, a mi edad y a cabo de tantos años, cursillos de estetición y tonterías por el estilo. Los pájaros, tal como son, concursan y no hay más. Y entonces ya, ¿qué pasa? Me quito los rojos mosaicos de línea macho y pongo los rojos mosaicos de línea hembra. ¿Y qué es lo que pasa? Pues mira, son pájaros muy bonitos. Los crío en ojos negros y en ojos rojos. Disfruto, hago medallas nacionales y mundiales y por lo menos, pues disfruto. Y ya está. Entonces, es lo que yo les recuerdo. Mucho cuidado con los pájaros que adquieran de por ahí. Porque se van a gastar lo que no tienen a veces y luego no van a sacar nunca un pájaro como el pájaro que han comprado o han visto que ese criador ha presentado. Vamos a ver, ahora quiero hablarles sobre otro tema que veo también que es un poco problemático porque la gente está equivocada. Y digo que está equivocada no es porque lo diga yo, ni porque lo que voy a decir es porque a mí me gusta más ese tipo de pájaro que el otro, que esa tendencia que muchos criadores están detrás de ella y tal. Lo digo porque hay un estándar de enjuiciamiento de la OMJ o del colegio de COE o de FOC, de donde quieran, que te pone el dibujo de lo que es el estándar, lo que debe de ser un canario de color. Por la forma que debe tener un canario de color. Y entonces, claro, ahora ves ciertos pájaros, sobre todo en blanco recesivo y en algunos rojos también y tal. Y yo, mira, pido perdón para la gente que se pueda ofender un poco, pero yo lo digo porque la gente se está engañando. Esos no son canarios de color, esos son conguitos. Si se acuerdan ustedes de cuando hacían ese anuncio de los conguitos en la televisión, redonditos, que parecían bolas, pues eso es lo que parecen los pájaros que hay ahora. Y les voy a decir una cosa, primero por la estándar. Y luego también en un grupo de jueces de color, no lo digo yo, lo dicen muchos jueces de color. Pero hace meses de atrás, pues salió uno y dijo, en un grupo de WhatsApp, ¿no creéis que estamos enjuiciando pájaros que no tienen nada que ver y premiando con lo que es el estándar de la forma de un canario de color? Y empezó ahí la polémica y al final todos estaban de acuerdo, estuvieron de acuerdo en que era verdad. Ese tipo de pájaro, mira, pequeñito, cabezón, sin cuello, bombeado, cola cortita, las patitas cortitas. Eso no es un canario de color, eso es un cruce de glóster con un canario de color, no sé lo que es. Para mí son horribles. Al que le gusten, que siga. Cada uno en esta vida es libre de hacer lo que quiera. Pero sí que está claro una cosa, que los jueces de color acordaron, a última hora acordaron, de que había que cambiar la tendencia y ese tipo de pájaro penalizarlo. Lo digo porque habrá gente que a lo mejor se llevará alguna sorpresa de ahora en adelante, porque los jueces acordaron que se deben de penalizar ese tipo de pájaro. Entonces, a mí me sorprende mucho, es que flipo. Y oiga, señor Colomer, yo quiero que me ceda una pareja de rojos, dos, pero que tengan buena cabeza. Y yo digo, vamos a ver, que sepa yo, en la planilla de enjuiciamiento de un canario de color, no hay ningún apartado que diga cabeza, diez puntos, en ninguno. Es que no lo hay. Ahora, en glóster sí, uno cría glóster, o cría raza española, o cría postura y te pone cabeza. Porque te dicen cómo tiene que ser la cabeza de cada variedad de postura. En color no. Y vamos a ver, y yo me he pasado 50 años criando canarios, haciendo premios nacionales, mundiales, y no me he calentado nunca, no me he calentado nunca, ni he estado nunca pensando en que saquen una buena cabeza y que la cabeza, la cabeza tiene que ser proporcionada al cuerpo. Si un pájaro pequeño tiene un cabezón, es feo. Y si un pájaro grande tiene una cabecita pequeña, feo. Proporcionado al cuerpo, y punto. Y ven mis pájaros que hay por aquí, y bueno, y son pájaros normales. Ni cabezones, ni tonterías, ni historias. Yo hace unos años, en mi página web, pues escribí un artículo que se titulaba El Club de los Cabezones. Y lo titulaba porque, por lo mismo que estoy comentando, ¿no? Porque la gente es que cogen unas manías, unas manías, la cabeza, a ver, un canario de color lo difícil es. Si es lipocromo, que tenga una buena categoría. Categoría quiere decir que si es nevado o es intenso, que tenga una nevadura fina y uniforme. Si es intenso, que tenga un buen lipocromo uniforme sin tener resto de nevadura. Si es mosaico, que las zonas de elección las tenga bien marcadas. Y con el contraste de lo blanco. Eso es lo difícil de los canarios de color. Pero la cabeza, ¿cabeza para qué? Es que es el absurdo de los absurdos. Y cuando a veces alguien me dice, oiga, es que los quiero que tengan una buena cabeza. Yo digo, mira, yo de esos no tengo. Yo tengo canarios normales. Y de esos no tengo. Ni tengo tampoco de esos que parecen conguitos, ni nada de lo que digo. Tengo canarios de color normales y corriente. Y están incurriendo en un tremendo error que no les va a llevar a ningún sitio. A mí me choca mucho ver en grupos de WhatsApp. Te pone uno, ¿qué te parece este canario? Aún está en media muda, coño. Pues si está en media muda, déjala que termine de mudar. No lo cojas y cuando termine de mudar lo pones y entonces ya se puede hablar. Y cuando los demás opinan de ese pájaro que pone el compañero, lo primero que dicen, ¿qué buena cabeza tiene? Joder, macho, qué buena cabeza. Pues si la cabeza no tiene ninguna importancia en un canario de color. Lo que tiene importancia es, si es un pájaro melánico, tiene importancia la categoría. El diseño, el diseño. Eso sí que es difícil, un buen ágata con un diseño característico del ágata o un negro o un... Pero la cabeza. O sea, lo que menos valor tiene es lo que más mérito le dan. Es un poco erróneo y es un poco de pena, ¿no? Pero es lo que hay. Y por eso yo aquí hago este comentario, por si puedo abrir un poco los ojos a la gente que se pone con estas manías y tal. Vamos a ver la cosa. Lo que yo estoy diciendo, no lo digo yo porque a mí me gusta ese tipo de pájaro, lo digo porque está en un estándar, que es el estándar donde se tiene que enjuiciar como el juez mirándole el estándar y aplicándolo a los canarios que enjuicia. Que ha habido unos años que yo he visto pájaros, lo digo de verdad, en nacionales, en blanco regresivo, ganadores que me han dado auténtica pena verlos. Pero bueno, el juez que enjuiciado, en su gusto, para mí se ha equivocado y ahí está. Pero que sepan que el pájaro de color tiene que ser un canario de color. Nunca un canario híbrido de glóster y canario y no sé qué. Eso es una aberración. Yo nunca he metido ningún glóster y ningún pájaro de postura, ninguna tontería para sacar pájaros ni falta que me ha hecho. Bueno, pues ya estamos finalizando el vídeo este de mediados de septiembre. Y bueno, lo que le estaba comentando yo, aquí pues está una planilla, una planilla de enjuiciamiento de color. Y entonces para que vean que es lo que estoy hablando yo de las cabezas y las tonterías. Categoría, tantos puntos. Lipócromos, tantos puntos. Plumaje, tantos plumos. Forma y talla. A ver, este apartado tienen que tener en cuenta una cosa. Salvo cosas raras, a veces se utiliza, no sé, cuando hay pájaros muy buenos para premio y a veces el juez pues duda un poco entre los tres o cuatro que hay, ¿no? Para mejor sacar el primero o el segundo del tercero. Pues si el pajarito está muy bien de forma y talla, pues ¿qué es lo que hace? Pues le sube un puntito ahí, ¿no? Y le sube un puntito y es lo que da opción. Pero la talla la dan todos los pájaros. O sea que esa manía que hay siempre de que no, no, ganan los grandes. Eso es una mentira como una casa. Yo he tenido pájaros grandes, un poco grandes, medianos y un poco más pequeñitos. Están dentro de la medida que marca el colegio, el estándar. Y me han sido campeones del mundo, un pájaro más pequeñito pero precioso, otro mediano y otro más grande. Y ya está. Y entonces la talla la dan todos los pájaros. Yo creo que un juez que penalice la talla de un pájaro se dan muy raras excepciones, ¿no? Casi siempre es la forma lo que domina más. Posición y salud y limpieza. Ahí no hay ningún apartado de que ponga cabeza 10 puntos. Y entonces, ¿por qué tanta tontería en la cabeza y la cabeza? Ponen en WhatsApp un pajarito. Y en vez de decir, oye, que el hipócromo más bonito, o que diseño más bonito, o que tal, o que categoría, no. Que cabeza más, pero cabeza para que no aproveche para nada. Pero bueno, es lo que hay. La gente al final tiene sus manías y por eso yo trato en estos vídeos, por lo menos a la gente que tiene menos experiencia, que no se meta ahí con esas manías y manías y pierda el tiempo que no le va a llevar a ningún sitio. Porque yo he hecho las parejas toda la vida, he criado pájaros toda la vida y es que la cabeza, pues posiblemente sea lo que menos he mirado de un pájaro, ¿no? He mirado pájaros con una cabeza proporcionada al cuerpo y normal y nada más. Y no hace falta nada más. Y luego, pues bueno, ahora estamos en unos momentos, creo que muy críticos, me sabe mal decirlo, pero estamos en unos momentos muy críticos de la ornitología deportiva. Y si ya no tenemos bastantes enemigos, ¿no? Bastante gente que quisiera cargarse esto, ¿no? Políticos, ecologistas y toda la leche que hay detrás, pues ahora faltaba dividir a los criadores, dividirlos. Y parece ser que los tiros van por ahí. Bueno, pues no sé, yo deseo que al final las cosas no se tuerzan, que al final reine la armonía, el compañerismo, porque yo el único interés y lo único que me preocupa es que sigamos todos juntos y que no haya divisiones, porque ya tuvimos las nuestras hace muchos años con la FOGDE y la COE, que aquello fue una pena, pero bueno, a mí no me ha preocupado. Yo nunca, no podrá decir nadie nunca que le haya preguntado yo si es de FOGDE o de COE, nunca. Lo importante es que somos aficionados, que nos gustan, somos compañeros y disfrutamos del hobby este nuestro. Eso es lo más importante y es lo que espero, que al final, pues, esté por encima de todos los intereses que hay, de todas las divisiones y que estemos todos juntos, que podamos disfrutar y al mismo tiempo defender lo que a todos nos gusta. Que si no estamos unidos y fuertes, si no nos defendemos lo que a nosotros nos gusta, no nos lo va a defender de fuera nadie. Vale, pues, muy buenas y hasta el próximo vídeo.